Sagrado Corazón de Jesús Me queman, me queman, me queman tus llamas Tu fuego me abraza, me abraza por dentro del alma Corazón inmaculado, te ama de santidad Corazón con corona destina Corazón sangrante Llega abierta por los pecadores Puerta de la vida Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Tus llamas de amor son infinitas Me queman, me queman, me queman tus llamas Tu fuego me abraza, me abraza por dentro del alma Corazón manso y vilde Corazón sacradísimo Tu huésped del alma En vos confío Oh, Redentor del Hombre Que tu misericordia reine por siempre Templo del Dios Templo del Dios vivo Sana mi cuerpo y mi alma Templo del Dios vivo Sana mi cuerpo y mi alma Templo del Dios vivo En vos confío En vos confío Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Tus llamas de amor son infinitas Me queman, me queman, me queman tus llamas Tu fuego me abraza, me abraza por dentro del alma Corazón inmaculado Corazón inmaculado Llama de santidad Corazón con corona destina Corazón sangrante Llega abierta por los pecadores Puerta de la vida Puerta de la vida Corazónia Galliate de la vida Ciudad Agén Crédito ấn